¡Viva Jesús en nuestros corazones! En estos últimos días hemos recordado mucho al hermano Salomón por la reciente canonización. También recordamos a otros mártires franceses en la Rochelle que murieron hermano Rogelio, León, Uldarico. Pero tristemente también en México tenemos dos hermanos que fueron fusilados en tiempo de la Revolución Mexicana. Me refiero a Zacatecas, al sitio de Zacatecas y a los dos hermanos fusilados en ese lugar. Era el mes de junio de 1914. El hermano director, Adrián Marí, llevó al inicio dos jóvenes a México para que hicieran su aspirantado. Uno de ellos era el que será después visitador y asistente, Antonio María Lozano. Al hermano director le dicen que mejor ya no regrese a Zacatecas. Pero su deber como director lo hace que sí vaya de nuevo a su lugar de mando. Llegan a Zacatecas después del día 10 al 23 de junio. Es el sitio de Zacatecas, batalla continua. Y el 24, Francisco Villa decide el ataque definitivo. A las 10 de la mañana, el general Ángeles da el cañonazo de inicio de la batalla. Durísimo fue, muchísimos muertos. En la noche, llega y triunfa la tropa villista. Ocupan la ciudad. Cantidad de muertos, saqueos, asesinatos. Al día siguiente por la mañana, los villistas van al Colegio Científico de San José. Se equivocan al pensar que lo científico se relacionaba con algún partido político. Examinan el colegio, buscan armas, no las encuentran. Sí encuentran algunos heridos federales que estaban en la azotea. Posteriormente, reportan eso a su jefe, al general Chao. Y van por el director, el hermano Adrián Marí Astruc. Y por el hermano que libremente acompaña al director, el hermano Adolfo François Gilles, que es el coordinador. Los despidan los hermanos pensando que van a regresar. Ya no regresan. Pasan tres días y a los tres días, el 27 de junio, alguien les avisa que los cuerpos están muertos. Los cadáveres están en el Cerro La Bufa. Don Antonio Lozano, papá del hermano Antonio María Lozano, va por ellos con algunos ayudantes. Los pone en féretros y los lleva para que descansen en el cementerio de La Purísima. Los demás hermanos, que eran catorce, son expulsados de Zacatecas. Todos son franceses, excepto uno, el que será el hermano, el que es el hermano Luciano Ríos. Van a Torreón, allí también les amenazan de muerte. Sin embargo, la hermana de Venustiano Carranza intercede por ellos ante Francisco Villa y gracias a ella y al cónsul francés pueden irse de Torreón al Paso con más tranquilidad. En el paso lo reciben los padres jesuitas que les ayudan para que sigan su viaje hasta Santa Fe, Nueva Orleans, donde llegan con los hermanos norteamericanos. Pues son nuestros mártires que también interceden por nosotros en el cielo. Que pasen muy buen día.